Sí, la verdad que ya nos pasó lo mismo con el masculino, que bueno, el tiempo no lo están acompañando mucho, pero bueno, gracias a Dios, con el esfuerzo de todo y la ayuda un poco el de arriba, se largó el torneo, como recién me decía Lucho, ayer se pudo jugar algunos partidos, hoy se completará, y si Dios quiere, mañana estará culminando. Muy bien. ¿Cuáles son las características del torneo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a gusto? Es un torneo nacional profesional, femenino, dentro del calendario de la Asociación Argentina de Tenis. Es el primer torneo que se hace en el interior, este año, la mayoría de los torneos son en Capital, o Gran Buenos Aires, y después de muchos años pudimos volver a tener un torneo femenino, porque, como hablamos hace un rato, se dio una fecha esta semana que había quedado desocupada, en principio iba a haber un torneo internacional, no se concretó, entonces quedó una fecha desocupada, y justo fue, nos enteramos los días que estábamos haciendo el torneo profesional masculino, bueno, hablamos con el intendente, con los sponsors, con el club, si había posibilidad de hacerlo, todos estuvimos de acuerdo en poder hacerlo, pedimos la fecha, y a las 48 horas ya teníamos otorgada la fecha para que vuelva el tenis femenino aquí a la ciudad. ¿En qué cantidad de jugadoras hay presentes? Ahora 22, tuvimos 24 encriptas, y antes de confeccionar el cuadro, se bajaron dos jugadoras por diferentes razones, y quedó el cuadro definido con 22 jugadoras. También la posibilidad, a diferencia de los varones, que las jugadoras que pierden su primer partido del torneo, sea de primera ronda o segunda ronda, puedan jugar una prueba de dobles para que tengan un poco más de competencia. ¿Estamos hablando de 22 jugadoras, todas de la provincia de Santa Fe o vienen desde otros lugares? No, de diferentes provincias, generalmente de Rosario vienen muchas chicas porque están entrenando allí, hay una jugadora de Chaco, de Santa Fe, una jugadora de Buenos Aires, bueno, hay de diferentes lugares, como pasa también con el torneo masculino, que reúne más jugadores, pero que también son de, no solo de la provincia de Santa Fe, sino que de provincias de la edad. Bien, todas estas chicas son jugadoras profesionales, entonces, ¿están sumando puntos? Muchas jugadoras junior, que hacen sus primeras experiencias como profesional, y otras chicas que ya están jugando todos estos torneos semanalmente en Buenos Aires, y cuando hay torneos internacionales también participan de las clasificaciones, o de los cuadros principales, en el caso que pasen la etapa de clasificación, pero la mayoría de las chicas se dedican exclusivamente al tenis. Muy bien. Intendente, desde el Ejecutivo Municipal y desde el Gobierno de San Carlos Centro, apoyando este tipo de eventos deportivos, ¿no? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo andás? Sí, la verdad que sí, presentes en todos y en cada uno de los eventos deportivos que tenemos en nuestra ciudad, en este caso en el Club Central San Carlos, en la disciplina de tenis, tal cual decía Lucho hace unos días atrás, cuando estábamos haciendo la entrega de premios del torneo profesional masculino, salió esta charla donde tal vez estaba la posibilidad de poder traer una fecha del campeonato nacional femenino, que hacía mucho tiempo que no se hacía aquí en San Carlos, y bueno, obviamente nos pusimos a disposición para que cuenten con el apoyo del municipio, y tal cual les decía, en pocas horas le confirmaron esta fecha, y acá la tenemos, nos reíamos siempre fuera de cámara, porque cada vez que la gente central hace un torneo de tenis, las inclemencias climáticas están presentes, pero bueno, gracias al gran trabajo que hace toda la gente del club, de la subcomisión, todos los colaboradores, allegados, las canchas están en perfectas condiciones, horas después de las precipitaciones, y eso permite que se pueda desarrollar el torneo de manera normal, tal vez no en los tiempos establecidos, pero bueno, el torneo se saca adelante, y si los quieren, mañana van a estar finalizando, así que la verdad que para nosotros es una satisfacción, aparte de recibir gran cantidad de jugadoras de otros lugares, de otras ciudades, de otras provincias que visitan nuestras ciudades, eso también nos pone muy contentos, porque bueno, conocen a San Carlos, y seguramente se van a llevar un muy buen recuerdo de acá. Y además, digo, posiciona central dentro de un fixture de eventos importantes en una disciplina que cada vez está más arraigada, ¿no? Sí, seguro, nosotros hace un par de años ya que no lo podíamos concretar, y bueno, como recién explicó Lucho, tuvo la posibilidad, y bueno, siempre nos gusta llevar al club lo más arriba posible, con los eventos más importantes, como lo es en este caso el torneo femenino, como ya lo tenemos el masculino también, la única diferencia es que hace un par de años, pandemia por medio, que bueno, no lo podíamos tener, y cuando estuvo la posibilidad se concretó.